El colegio, como yo fui a gimnasia siempre, pero te hacía renegarme. Yo sé que te hacía renegarme. Ya lo que tenemos a esta altura es que hemos logrado que ese básquetbol, ese aparatito inventado por Maní, haya sociabilizado, haya permitido que mucha gente, de muchas partes del país, convivan, expectativas distintas y dándose cuenta que ellos también pueden. Eso es lo mejor que nos pudo haber pasado y lo que uno sigue disfrutando. Incluso yo traje a mi nieta para que también sepa qué es esto. Únicamente uno lo entiende estando dentro. Y me fui involucrando, me fui metiendo y lo que realmente lamento de todo esto es que esto haya aparecido demasiado tarde en mi vida. Porque en aquel entonces yo tenía 69 años. Entonces, lo he vivido ahora, 12 años más, llegué ya a 81. Pero está acá presente. Sí. Su presencia allá vale muchísimo. Profe, le conté que le estoy preguntando a la gente de Pergamino qué profesor lo marcó. Y la mayoría lo ha nombrado a Basilio González. Pero antes de que usted le diga algo a los que fueron sus alumnos en el colegio, en el club, ¿cuál fue el profesor o los profesores que marcaron a Basilio González? Desde mi posibilidad de venir a Pergamino, Atilio Saint-Julien, que cuando Sport iba a inaugurar su pileta en el centro, le pidió a ver si tenía algún conocido confiable que pudiera traer a Pergamino. Cuando Atilio se fue al Instituto, a San Fernando, recorrió el Instituto y no encontró a nadie conocido. Y él saliendo del Instituto, por donde era el lugar de movimiento de los vehículos, se encontró conmigo que yo venía entrando al Instituto por ese lugar, que no era el que correspondía. Ahí nos encontramos y ahí me dijo en qué andaba. Me invitó a venir a Pergamino. Bueno, yo tenía alguna perspectiva de trabajo ya en Coronel Suárez, que era la ciudad de Atilio. Y él me dijo que la iba a pasar muy bien allá, pero que tuviera en cuenta que Pergamino está cerca de mi casa. Yo soy de General Arenales y que estaba cerca de los centros importantes que me iban a permitir mantenerme hace un tanto al día de conocimientos y demás. Vine a Pergamino y arreglé con Sport y estuve, desde que se inauguró la pileta, así con fechas precisas, tres años, ocho meses y veintiún días, trabajé en Sport. De ahí, un poquito más adelante, es decir, yo renuncié a Sport. No me sentía bien con alguna gente que vivía criticando. Yo, gallego reaccionario, renuncié. Sabiendo de mi renuncia, hubo gente de comunicaciones que siempre me veo en la obligación de nombrarlos porque ellos son los culpables. Roberto Amué, fallecido, y Lucho Caniglia, Luis Caniglia, fueron quienes me entrevistaron para ofrecerme a venir al club. Les pedí que me esperaran, que terminara mi trabajo en Sport y que después volvemos a hablar. Y, por casualidad, hoy, 24 de septiembre, Día de la Patrona, es el día previo al 53 aniversario de mi presencia permanente en el club. Lo que le quiero decir a todos esos alumnos que tuvo, ya les digo, en los colegios, acá mismo en el club, 53 años, incluso si tuvo algún alumno en Sport, también para ellos, la palabra de Basilio González. Bueno, yo, en principio, mi obligación es agradecer a todos aquellos que me dieron una posibilidad de ejercer lo mío. De instituto, todas las promociones, en los tiempos nuestros, salía con un lema que era un poco la guía de nuestro trabajo futuro. La nuestra era, no podemos hacerlo todo, pero nuestra obligación es hacer todo lo que se puede. Y yo creo que me mantuve fiel. Es decir, que participé en la elección de ese lema y yo creo que me mantuve fiel a eso. Y me queda por pedir disculpas a quienes en algún momento pude haber perjudicado y la otra, agradecer la paciencia que tuvieron para acompañarme en mis locuras porque se me marcan muchos aciertos, yo considero que también hubo errores en mi vida, en mi profesión, pero lo que nadie me puede achacar es hablar de informalidad o de incumplimiento. Ellos sabían que el horario era el horario, que podían ir tranquilos porque lo encontraba el profesor y que eso me parece que es algo que no debemos perder nunca porque es la base de la responsabilidad. Entonces, a todos mis saludos, mi agradecimiento por haber tenido la oportunidad de estar con ellos y si algo les di, en buena hora que lo puedan usar y si algo les faltó, mi disculpa. Gracias. Yo voy filmando. ¿Vos está viendo por acá? Sí, se va con la nieta. ¿Qué tal, profe? ¿Qué da acá, luego? Después, no, la chata. ¿Aquí está con el profe? ¿Aquí está? ¿Aquí está? ¿Aquí está? ¿Aquí está? ¿No? ¿Aquí está? ¿Aquí está? ¿Aquí está? ¿Aquí está? Gracias por ver el video.